¿Vienes por aquí a menudo? Sí, este sitio es una especie de refugio para los miembros de la Resistencia. Espero que el Emperador no lo haya descubierto. Te doy la bienvenida al Garito de Zurky, el nuevo arenatrón y gastropub interdimensional. Déjame tu abrigo y tus armas. Aún no me he acostumbrado.